por aquí y ok ahora sí muy buenos días con todos me confirman que me ven y me escuchan claramente por favor confirmado confirmado agradecerles déjenme ingresar los últimos que están entrando la última hora y vamos a empezar ok vamos a empezar a ver primero lo primero estuvimos trabajando con algo de raíces no es cierto si ya vimos un poco de teoría de exponentes dijimos que para nosotros aplicar cualquier teoría de exponente obligatoriamente tiene que estar producto y multiplicación de producto y división en las bases no se puede hacer nada de en la suma y en la resta no ok recuerden que básicamente en las clases lo que les estamos dando no son temas como tal de la nivelación sí sino que estamos viendo cosas que ustedes necesitan dominar para que no tengan problemas del momento en el que vean los temas de la nivelación de la nivelación parte ya con imaginando que ustedes dominan conocen todo el tema de aquí de acuerdo entonces qué es lo que vamos a hacer primero este que se dice de aquí a ver ok cuéntenme por favor qué tal les fue cuánto salió la respuesta de esto 3 3 3 por qué 3 me dijeron sí ok cómo sacaron ese 3 por favor porque es de la misma raíz entonces 24 unimos o sea la misma raíz menos 3 21 y la raíz cúbica de 3 de 21 no creo que sea la raíz cúbica de 21 3 bueno en primer lugar ok bueno primero recordemos que cuando yo saco la raíz cúbica es básicamente lo contrario de la potencia entonces primero 3 a la 1 es igual a 3 3 al cuadrado cuánto sale por favor 9 correcto Ana punto para ti 3 al cubo cuánto es 27 27 les doy una recomendación es muy importante que ustedes dominen o que ustedes si dominen conozcan las raíces cuadradas de los principales números y las raíces cúbicas por lo menos conozcan hasta 5 al cubo 6 al cubo la verdad yo no sé pero sería bueno que sepan que 1 al cubo es 1 2 al cubo es 8 3 al cubo es 27 4 al cubo es 164 5 al cubo es 125 con esos 5 valores al cubo es suficiente y de ahí obviamente saber que 1 al cuadrado es 1 2 al cuadrado es 4 3 al cuadrado es 9 4 al cuadrado es 16 5 al cuadrado es 25 6 al cuadrado es 36 7 al cuadrado es 49 8 al cuadrado es 64 9 al cuadrado es 81 10 al cuadrado es 100 11 al cuadrado es 121 y 12 al cuadrado es 144 es bueno que conozcan esos valores que les acabo de indicar si si pueden aprenderse más mejor porque generalmente hay procesos de los cuales no vamos a poder tener la calculadora a la mano o el hecho de que tenga la calculadora no vamos a estar haciendo sus procesos tan simples no pero bueno primero primero me dijeron que me dijeron que me quedaría raíz cúbica de 24 menos 3 no es cierto esto me quedaría que es raíz cúbica de 21 que me dicen los demás por favor puedo hacer algo más hasta ahí estoy bien hasta ahí no no se puede mezclar las raíces porque en medio tengo una resta correcto Fer muy bien punto para Fernanda esta parte es importante primero yo no puedo unir las dos raíces porque no puedo unir las dos raíces porque la raíz no es distributiva en suma y en resta solo en que operaciones es distributiva multiplicación multiplicación es decir si yo tenía raíz cúbica de 24 por 3 esto es igual a la raíz cúbica de 24 por la raíz cúbica de 3 que propiedad estamos aplicando estamos aplicando a por b elevado a la n esto es igual a a la n por b a la n si yo tengo a más b elevado a la n esto es igual a a la n más b a la n ¿qué me dicen? ¿es verdad o mentira esto de aquí? no falso falso mentira esto es más falso que el amor de ella como se dice hay que tomar en cuenta que eso está terriblemente mal no existe esa igualdad por lo tanto esto está muy no solo mal está muy 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 mal entonces esto no se puede hacer recuerden siempre por favor necesito que de aquí en adelante no se olviden cuando nosotros hagamos términos semejantes perdón cuando hagamos suma y resta automáticamente debemos pensar en términos semejantes automáticamente de lleno no hay otra cosa más que términos semejantes es decir para yo poder sumar y restar deben ser igualitos cuidado con hacer estas barbaridades por favor todos entendidos porque no se puede hacer esto ya de aquí y más que todo todos por favor ya no van a volverlos cuidado con eso verán que esto es una un error muy frecuente y un error muy 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 feo es importante que de aquí en adelante ya no lo vuelvan a cometer entonces se podía hacer algo así como está no podía restar pero existen ciertos procedimientos de embayezas como la descomposición por ejemplo el 24 cómo lo puedo descomponer en función del 3 8 por 3 pregunta me conviene dejarle en 8 por 3 o me conviene dejarle 21 más 3 cuál de las dos me conviene la primera 8 por 3 ¿por qué? porque podemos sacarle de la raíz al 8 y al 3 y el 8 ya sacar el 8 pone la respuesta de 2 y ya tendríamos términos semejantes raíces de 3 porque puedo distribuir aquí es decir me quedaría raíz cúbica de 8 raíz cúbica de 3 menos raíz cúbica de 3 en cambio aquí ya no puedo hacer nada ¿qué hacen ahí? nada ¿qué hago ahí? nada no puedo separar las raíces de esto ya no hago nada raíz cúbica de 8 ¿cuánto vale? 2 2 raíz cúbica de 3 menos raíz cúbica de 3 pregunta ¿puedo restar esto con esto? sí ¿cuánto me queda? raíz cúbica de 3 raíz cúbica de 3 correcto ¿por qué me queda la raíz cúbica de 3? porque estoy haciendo una resta de términos semejantes 2 2 manzanas menos una manzana podemos verla si quieren si se asustan viendo la raíz cúbica de 3 véanle como 2 menos 1 que me daría una raíz cúbica de 3 y se acabó el lío lo que vimos el día jueves como primera clase de álgebra ¿no? no sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda por favor alguien tiene alguna interrogante alguien que no me entienda todo muy bien ¿sí? ok ¿quién sacó esta respuesta? nadie nadie ni siquiera se acordó de lo que tenían de ver bueno buen trabajo Verónica listo como les menciono los que puedan prenden la cámara ya me sirve bastante primero para no sentirme solito y segundo para poderles ver y cuando les veo incluso puedo enseñarles de mejor manera crean ok borro y seguimos nuestro camino ahora vamos a jugar un poquito ya con ejercicios un poco más avanzados en lo referente a teoría de exponencia déjenme un segundo ya ya ok 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 Ok, si ustedes quieren aprovechar el tiempo hasta que empieza la nivelación, esperemos a ver qué hay, bueno, no sé si han visitado la página del lugar, por el momento ahorita está no sé si decirle mantenimiento pero no se tiene exceso, esperemos que sea porque ya van a subir algo de información pero con todo, bueno, ya cuando haya algo les hemos indicado, vengan un segundo esta página pero lo que les estaba mencionando es que si ustedes quieren dedicarse a trabajar o aprovechar el tiempo hasta que empiece la nivelación bueno, primero participen en nuestro plan creo que si les sirve y segundo, lo más importante es que vayan haciendo ejercicios del tema que vamos a ver hoy si ustedes dominan todos estos temas de los ejercicios de los temas que vamos a ver hoy, créanme les firmo que álgebra va a doler mucho, mucho menos si quieren, el libro ya les pasé lo pueden ver aquí les voy a hacer ver la imagen de dónde están los grupos de información espérame un segundo les volví a reenviar el link pueden hacer clic aquí de ahí nos vamos no importa en cuál de las dos vamos a modalidad presencial debe estar el libro y nos vamos a técnicas pueden irse o administrativas pero en técnicas estoy seguro que sí está administrativas también les sirve medicina también les sirve y nos vamos a este libro que dice álgebra de silva y aquí ustedes tienen para jugar hasta el cansancio 357 hojas de puro conocimiento sí pero básicamente el tema que me interesa bueno, esto es un poco de lo que les diría de tipos de números hay un poco de conversión un poco de teoremas pero esto es lo que estamos viendo ojo y aquí tienen ejercicios ustedes para darse gusto les sugiero primero empezar por los ejercicios resueltos sí para practicar todo esto domínenlo vamos a jugar también con un poco de raíces y toda esta parte de aquí para empezar a hacer ejercicios de este tipo y de ahí tenemos estos ejercicios los ejercicios sí empecemos no sé desde lo más básico les parece por ejemplo esperan vamos a empezar desde 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 abajo mientras más de crisis hagamos este tema mejor les convierte vamos acá este de aquí ya en teoría lo podrían resolver ¿cómo resolveríamos menos 27 elevado a la 2 tercios? ¿cuál sería el primer paso por favor? ¿quién me ayuda? diría un radical ok ¿cómo me quedaría convertida en radical por favor? raíz cúbica de menos 27 elevado al cuadrado raíz cúbica de menos 27 elevado al cuadrado ok de esta forma ¿cuánto? ¿qué hago primero aquí? ¿debo elevar o sacar la raíz cúbica primero? elevar ¿qué me dices? sacar la raíz cúbica primero y no pero ¿puedo sacar la raíz cúbica o no debo elevar al cuadrado primero Camila? elevar el cuadrado sería más fácil sí pero no pasa nada es decir tranquilamente puedo sacar cualquiera de los dos porque así como le pusimos primero está el cuadrado hay que hacer primero la potencia por el signo ¿ya? ok ya habíamos visto esto en la clase anterior dime David ¿cuál es tu pregunta por favor? pudiéramos elevarle el 27 a potencia dándole 3 al cubo para eliminar el 3 con el 3 y que nos quede menos 3 al cuadrado podríamos hacer eso sí, sí está bien bastante bien David pero vuelvo vuelvo a repetir ¿sí puedo saltarme la raíz cuadrada para primero sacar la raíz cúbica? esa es mi pregunta el orden no importa de cómo lo saquemos ¿por qué Katy? porque le daría la misma la misma respuesta al sacar la el orden de los factores no te daría el producto bueno en el fondo tienes razón o sea da lo mismo es decir yo tengo la libertad de ver cuál de los dos puedo hacer a una cosa aquí ¿cómo hago positivo a este negativo? multiplicando por menos uno ¿pero puedo hacer esa multiplicación por menos uno? ¿esto no es un ecuador? no elevado al cuadrado ya se hace elevado al cuadrado ya se hace positivo pero bueno dejándole de lado el cuadrado ¿hay alguna manera de hacerle positivo a ese menos 27? uno sobre 27 escuchen acá esto fue un error forzado pero es un error a la final todos los que me dicen que se lo invierta ponerle uno sobre raíz de siete el cuadrado ya se hace positivo porque ya se lo puede hacer en el medio ya espérenme un minutito a ver primero toditos los que me dijeron que hay que poner uno sobre 27 para ser positivo están equivocados no se puede hacer eso ¿qué pasa si yo de lo que está arriba le bajo ¿quién cambia de signo? el exponente ¿y pasa algo con la base? no seguiría entonces ¿quiénes son los chistosos que me están diciendo que hay que bajarle para hacerle positivo a ser menos 27? no volver a cometer un error por favor tomarán en cuenta ese detalle no porque yo le baje el signo va a cambiar no funciona así este menos 27 nació un negativo morirá negativo a menos que hiciera alguna forma de yo ponerle adelante como se puede en que les enseñé el día jueves sería una opción pero aquí ojo ¿qué es lo que necesitamos recordar? que claro pusimos así pero también podríamos ponerlo de esta forma raíz cúbica de menos 27 todo esto elevado al cuadrado puedo hacer esto es exactamente lo mismo el orden no me importa el orden es indiferente da lo mismo si saco primero la raíz cúbica y después elevo o si elevo y después saco la raíz cúbica ¿entendido? ¿por qué me conviene hacer así? porque pregunta ¿cuánto es 27 al cuadrado? 3 27 al cuadrado ah 27 200 200 bastante bastante no sé cuántos nos toca multiplicar y leer y me pasa la vida 729 ¿cuánto es la raíz cúbica de menos 27? menos 3 menos 3 ¿no hay ningún problema con el signo negativo? no porque la raíz es impar correcto no porque el índice de la potencia es impar ¿qué pasaba si el índice de la raíz era par? se hace positivo se hace positivo nada no no existe ya no se podía no existe no existe esto no existe en el campo de los reales si ustedes quieren trabajar en imaginario sería menos bueno esto se descompone así esto lo vamos a ver luego pero bueno cuando tengo esto sería raíz cuadrada de menos 1 elevado por 4 esto es lo mismo miren como la descompone menos 4 verán que no puedo multiplicar por menos 1 porque no es una ecuación yo lo que estoy es descomponiendo el 4 el 4 es 1 por 4 distribuyo la raíz raíz de menos 1 por raíz de 4 ¿cuánto es la raíz de menos 1? esto se le conoce como unidad imaginaria y raíz cuadrada de 4 es 2 la respuesta ha sido 2D pero esto ya son números imaginarios ya no estamos en el dominio de los reales lo tendrán en cuenta nada que se vuelve positivo cuidado se vuelve positivo cuando la potencia es par dime Pamela ¿qué pasó? hice una pregunta entonces porque es raíz cúbica se puede hacer la raíz de menos 27 pero siempre se mantiene el signo ¿verdad? correcto ya o sea raíces de índice impar no tienen ningún problema pueden ser positivas o negativas raíz de índices pares ahí tenemos problemas si solo estamos trabajando en el dominio de los reales significa que no existe pero si ya ampliamos el estudio al conjunto de los números complejos ahí sí podemos decir que sí existe la raíz bueno que existe una raíz de números negativos pero como forma imaginaria ¿entendido? pues aquí saco la raíz cúbica de menos 27 porque ya sabemos que 3 por 3 9 por 3 es 27 no 21 como dijeron y finalmente menos 3 al cuadrado ¿cuánto me da? 9 por 9 ¿por qué se hace positivo? por el signo la va a par la va a par correcto tomemos en cuenta esto si N es par la respuesta que sale es positiva sí o sí si N es impar la respuesta sale sí o sí negativa no existe forma de hacerle positiva a esta base y mucho menos haciendo la barbaridad de bajarle como ustedes dijeron tomarán en cuenta de su gran todo ese tipo de cosas necesito que las dominen las conozcan bien porque les va a servir si no después estamos en problemas miren este ejercicio tan fácil tuvieron problemas ¿alguna pregunta está ahí tal vez? aumentemos la dificultad ¿les parece? ¿les parece? ¿cuál será el primer paso que tengo que hacer aquí por favor? ¿qué me recomiendan? descomponer el 8 el 16 y el 32 la base 2 en función de 2 ok ojo acá ¿cómo describimos dos en palabras? esta parte es muy importante se van a grabar primero ¿qué operaciones están en las bases? en las bases multiplicación 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 y división por lo tanto automáticamente ustedes tienen que pensar en teoría de exponentes ya miren el tip que les acabo de dar ¿qué significa? que cuando ustedes tengan bases multiplicándose y dividiéndose automáticamente una opción más viable o lo más probable es que tengamos que aplicar teoría de exponentes la tablita que vimos en la clase anterior y el primer paso para hacer eso va a ser tratar de menorar la cantidad de bases diferentes ¿cuántas bases diferentes tengo aquí? 3 8 16 y 32 tengo 3 bases diferentes el primer paso que tengo que hacer es tratar de todas las bases dejarlas en función de un mismo número o de la menor cantidad de números ¿sí me entienden? por ejemplo si nos damos cuenta el 2 el 8 es igual a 2 elevado a la ¿cuánto? al cubo al cubo todo esto elevado a la menos 2 tercios por el 16 ¿a qué es igual por favor? 2 a la cuarta 2 a la cuarta esto elevado ¿qué ven aquí? menos de un cuarto parece que está ¿no? todo esto dividido para el 32 ¿a qué es igual por favor? 2 elevado a la quinta 2 por 2 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16 por 2 32 muy bien buen trabajo es 2 elevado a la quinta y todo esto elevado a la menos 3 quinta si se dan cuenta que con este paso dejé todito en función de 2 todo quedó en función de una sola base en algunos casos podremos dejarle todo en función de una sola base y ojo en este tipo de ejercicios generalmente queda en función del 2 queda en función del 3 muy poco probable que quede en función del 4 que quede en función del 5 generalmente quede en función del 2 el 3 una de las dos o combinación de los dos pero siempre hay que tratar de dejar en la menor cantidad de bases posibles ¿sí? pregunta ¿qué tengo que hacer en esta operación de aquí por favor? potencia pre-exponente tengo que potencia de potencia podemos simplificar tengo que multiplicar los exponentes ¿no? ojo con esta parte voy a ponerlo así si puedo pero voy a hacer un pequeño pasito ¿ya? multiplico los exponentes por 2 elevado a la ¿cuánto? 4 multiplicado por menos de un cuarto todo esto dividido para 2 que multiplica 5 elevado a la ah no no le estoy poniendo aquí perdón simplemente estoy escribiendo para que me entiendan de mejor manera de ahí ya debió haber simplificado directo recuerden tengo potencia de potencia una base elevado a dos exponentes ¿qué hago con los exponentes? los multiplico de esta forma ¿puedo simplificar este con este? sí ¿qué pasaba si no estaba el paréntesis? ¿podría simplificar ahí? no 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 la resta por eso tengo que tener clarito que se hace entre estos dos exponentes se multiplica no olviden poner los paréntesis simplifica 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 ¿cómo me quedaría en este caso en este caso por favor? por dos elevado a la menos tres digo dos elevado a la menos dos perdón por dos elevado a la ¿cuánto? menos uno menos uno sobre dos elevado a la menos tres 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 por favor suma de potencias suma de exponentes suma de exponentes dos elevado a la la base se repite ¿qué se hace? dos a la menos dos a la menos dos a la menos dos a la menos tres y se suma los exponentes menos dos menos uno menos tres menos tres dos elevado a la menos tres ¿qué se hace en estos casos por favor? uno se multiplica que la dos elevado a la cero tengo dos opciones simplificar cuando simplifico ¿qué me queda como resultado? ¿uno o cero? uno una opción la otra opción es dos elevado a la menos tres sobre dos elevado a la menos tres esto va a ser igual mantengo base ¿y qué hago con los exponentes? restos simplifico resto menos tres ¿qué me decían más tres? cuidado con eso no se me jalarán división de potencias de la misma base mantengo base resto de exponentes ¿no? cuidado con que multiplico ¿cuántos minutos más no es tres? dos elevado a la cero que da uno dos elevado a la cero que da uno ¿se dan cuenta que es el mismo resultado? claro que obviamente era más rápido simplificar ¿no? ¿me entendieron por favor así? alguien que tenga alguna pregunta si ustedes quieren tener una buena posibilidad para pasar nivelación no crean en el prepárate con nosotros nosotros te daremos la nivelación no crean en eso pero en vez de esto pasen ustedes repasando esta clase de hoy la clase del jueves repásense las veces que ustedes más puedan hasta que dominen y entiendan todo lo que se hizo y las dos opciones créanme que va a irles muy bien en la nivelación sin importar cómo quieran hacerlo verán que lo que les estoy dando es créanme que es oro saquenle provecho el número que les doy anda ok veamos la cámara apaguen el micrófono porfa si siguen haciendo bulla les tendrán que sacar de la clase voy borrando ya alguien que tenga alguna preguntita de esto por favor si quedó todo por todo dominado que me dices tú Gonzalo si me entendiste si bastante bien es la actitud si se podría hacer por medio de de raíces ah sacando las raíces si pudiéramos pero creo que esta era la mejor forma si no pasábamos tiempo elevando y después sacando las raíces públicas no digo que esté mal pero me parece que esta era la mejor otra a ti profe gracias a ti por preguntar ok ojo con esta parte de aquí bueno primero ¿qué operaciones tienen en las bases? una suma y una división a ver primero tengo sumas ojo acá esta suma y esta suma dificulta un poquito el proceso ¿por qué dificulta un poquito el proceso? porque tomen en cuenta que ya no vendría a ser la simple teoría de exponentes como habíamos hecho anteriormente este libro le falta 51 92 73 claro de las 73 se pasa de las 73 ok ahora ¿puedo sumar algo ahí por favor que me dicen? sí ¿qué cosa? de arriba ¿cómo sumaríamos? ¿cómo sumaríamos? no porque es producto a ver a ver aquí tengo una suma ¿no? aquí tengo una suma ¿puedo sumar estos dos términos de arriba? y si puedo ¿cuánto me queda? yo quería poner al exponente como ¿o es? como fracción ¿sí no? no, no, no de la misma más a ver o sea solo contéstame lo que pregunte a ver aquí tengo una suma ¿sí? es que no son términos semejantes es decir pero son números normales no haríamos la ley de los exponentes ok ojo acá pregunta David ¿a qué llamamos números normales? o sea a los números son naturales profe o sea chinta no sé uno dos tres o sea no tienen ningún como ninguna letra al lado profe entonces son números como son dos más uno es igual eso ok bueno lo que pasa es que lo que pasa es que quería saber a qué le llamas números normales porque no sé si hay números normales o han bueno pero por lo visto pobres números son anormales por eso te pregunto a qué le llamabas números normales o sea a ver primero solo quiero que me contesten así de simple ¿puedo hacer la suma de estos dos términos sí o no? sí no 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 porque no son términos semejantes correcto ¿de qué carrera eres tú Pamela? biotecnología ok punto para biotecnología efectivamente no puedo sumar porque no son términos semejantes nada que yo al número le cambio a un número bonito estos son feos y le sumo no puedo porque no son términos semejantes a menos que logre que se iguale el número y el exponente si logro hacer que se igualen se van a sumar si no logro hacer que se igualen no se puede sumar ¿sí me entiende? ya abajo ¿puedo sumar estos dos números? tampoco porque no son términos semejantes así tiene que ser su respuesta y más que antes que me contesten necesito que ustedes identifiquen no caigan en la tentación de querer hacer la suma es decir ¿y ahora cómo será que sumo? 81 y 9 será que es 90 ¿y cuánto elevado a la cuánto ponen? a la menos 0.25 no sé por qué quieren hacer no hay cómo entonces como no puedo sumar y me piden simplificar voy a tratar de descomponer ¿qué hacemos? mismo paso tratar de dejar en la menor cantidad de bases posibles pregunta ¿a qué base le podemos convertir los números? 3 ¿por qué a base 3? pregunta 3 elevado a la cuánto no da 81 elevado a la 4 elevado a la 4 miren 3 por 3 9 9 por 3 27 27 por 3 81 es bueno que sepan esas raíces yo les dije es importante que ustedes memoricen que por ejemplo raíz cúbica raíz cuarta de 81 es 3 ¿de acuerdo? esto sería 3 elevado a la cuarta y todo esto elevado a la 0.25 si quieren ponemos 0.25 o 0.25 en fracción ¿a qué es igual? un cuarto un cuarto un cuarto para los que no saben de dónde salió se saca de esta forma se copia los decimales ¿sí? pongo el 1 y de acuerdo al número de decimales pongo los 0 tengo 2 decimales pongo 2 0 saco 25 abajo 1 saco 25 abajo 4 ¿cuánto me queda? un cuarto entonces en vez de poner 0.25 le cambio a un cuarto más paréntesis 3 elevado a la menos 0.5 en fracción ¿a qué es igual por favor? un medio correcto buen trabajo mismo cuento ¿no? si quieren el 0.5 debe ser igual ¿a cuánto? copian el número si ponen el 1 ¿cuántos decimales hay? 1 quinta 1 quinta 2 me quedo con el 1 medio ¿no? todo esto dividido ¿para cuántos por favor? hace una pregunta ¿quién elevado al cuadrado? el 3 elevado al cuadrado sí me falta el cuadrado de aquí no estoy sorry ahí estoy bien ¿no? vamos con el 27 el 27 sería elevado a la ¿cuánto? al cubo por lo tanto sería menos 3 elevado al cubo y todo esto elevado a la ¿cuánto? tercio menos 3 más ¿qué hago con este menos 8? ahí soy como menos 2 elevado a la ¿cuánto? al cubo al cubo y todo esto elevado a la en 2 tercios ojo si se dan cuenta todo estuvo bien hasta que llegó a ¿quién? 2 el 8 todo estaba bien hasta que llegó el 8 porque el 8 no lo podemos descomponer en forma de 3 ¿no? entonces quedémonos con el 2 y veamos ¿qué pasa? ¿qué haremos después? puedo multiplicar este con este y se simplifica este se simplifica ¿qué me quedaría? 3 a la 1 más 3 a la menos 1 todo esto dividido para este 3 se simplifica con este 3 me quedaría menos 3 más este 3 se queda con este 3 menos 2 elevado al cuadrado 4 4 4 no voy a entender pregunta ahora otra vez hasta aquí alguien que no me entienda y le hago una pregunta no debemos hacer ley de signos en la parte de abajo porque es menos 2 y antes del paréntesis es Tomás cuéntame Camilita menos 2 al cuadrado ¿cuánto es? 4 no o sea me refiero a que es Tomás y un menos no es ley de signos porque respóndeme Camila menos 2 elevado al cuadrado ¿cuánto es? 4 o menos 4 ah no 4 entonces ya me cachaste 4 sí perdón por el más de acá no no te preocupes pídanme disculpas cuando no pregunten que no y se quedan con la pregunta ahí pídanme disculpas de ahí no con gusto les doy ayuda pero eso eso es lo que quería que vean aquí sí miren me queda menos 1 menos 3 elevado a la 1 más menos 2 elevado al cuadrado así me queda voy a hacer ley menos 3 a la 1 es menos 3 más menos 2 al cuadrado es 4 positivos porque recuerden que toda potencia negativa elevada a una potencia par se hace positiva finalmente más más por menos menos 3 y más por más más va más 4 ¿alguien alguna duda más por favor? pregunten nomás cualquier cosa que se les quede pregunten tienen que entenderme clarito todo esto ¿todo bien? ok ojo acá por favor ¿puedo sumar estos dos? sí no no sí sí pregunten la vuelta al 3 está elevado a la menos 1 no no pero así como está ¿puedo sumarle? no no ¿qué me dicen? no no se puede ¿por qué? porque no son términos semejantes no es lo mismo 3 a la 1 que 3 a la menos 1 por lo tanto no puedo sumar ojo acá ¿qué pasa si quiero sumar 3 más 3 algebraicamente? ¿cómo me quedaría? tengo un 3 más otro 3 ¿cuánto me da? 6 hay 6 no pero no quiero que no quiero que utilice la lógica de álgebra tengo un 3 y le sumo un 3 se mantiene paso la base y mantiene el 3 más el cuadrado a ver a ver repitan 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 por ahí es el cuadrado es el cuadrado a ver vamos contigo Eder dime tú Eder ¿qué me dices? por favor no te escucho bien paso la misma base y sumo los exponentes uno y uno ¿así? no ya no se puede no es producto se suman los exponentes bueno sería 2 3 por 2 se acabaron de hacer pedazos automáticamente se mantendría el 3 porque es una base espérame a ver escúchenme acá acaban de hacer pedazos toditos su escuela jardín colegio y todo lo que viene viene de aquí en adelante ¿puedo hacer esto? ¿en serio? no porque no porque no es un producto ¿cuándo tengo que hacer esto? ¿cuándo está aquí? ¿qué operación? ¿cuándo sea multiplicación? ¿cuándo sea multiplicación? ¿cuándo sea multiplicación? a confundir es mantengo bases sumo exponentes cuando se están multiplicando las bases no sumando solo puedo sumar cuando hay términos semejantes ¿qué me entienden? nuevamente quiero volver a repetir tengo un 3 y le sumo otro 3 ¿cuánto me da? no quiero 6 de respuesta tengo una manzana y le sumo y compro otra manzana más ¿qué tengo? no serían dos manzanas o sea dos y después tres ¿serían dos veces qué? tres dos veces tres porque supone que hay uno antes de cada tres exacto exacto es lo que quería que hagan si se dan cuenta que es de álgebra básica tengo un 3 más otro 3 son dos 3 y dos por tres de 6 de ahí sale el 6 que ustedes conocen el 3 más 3 nótese que aquí sí puedo sumar porque son términos semejantes en cambio en los casos que ustedes tienen aquí no puedo hacer la suma porque no son términos semejantes ¿sí me entienden? ya no quiero que vuelvan a caer en esas trampas tan fáciles ¿qué me toca hacer? 3 de la 1 es 3 más ¿cómo le hago positivo a este exponente por favor? multiplicando por menos 1 nada de multiplicando por menos 1 sobre 1 supongo sobre 1 sobre 3 1 sobre 3 1 sobre 3 todo esto dividido para cuánto menos 3 más corto que me da cuánto 1 sí cuidado ustedes están tan mal acostumbrados todo lo que quieren es multipliquemos por menos 1 multipliquemos por menos 1 no pueden si es que no es una ecuación y esto no es una ecuación para que sea una ecuación tienen que tener un lado un igual y el otro lado si ustedes se dan cuenta este igual no está separando dos miembros simplemente de lo que está mostrando la secuencia con la que voy avanzando pero esto no es una ecuación no pueden multiplicar por menos 1 y ojo nunca de los nunca van a poder cambiar el exponente multiplicando por menos 1 ¿se me entiende? ojo que hemos destapado una olla pero de mustuosidades que han tenido ustedes en sus cabecitas porque tomen en cuenta que cada vez que avanzamos me dan y dicen más barbaridades porque están muy confundidos y necesito sacar eso de su cabeza para que quede bien clarito ¿entendido? aquí ¿cómo hago la suma por favor de estos dos términos? por mínimo por mínimo mínimo como un múltiplo ¿no? ¿cuál es el mínimo? es el número mixto profe perdón 3 3 por 3 son 9 más 3 para 3 da 1 por 1 1 todo esto dividido para 1 no hace falta poner el 1 pero voy a darme la vueltota ¿ya? 9 y 1 son 10 por 1 es 10 3 por 1 es 3 y la respuesta ha sido ¿cuánto? 10 tercios si es que quería ser así si no directamente como el 1 ya no cuenta bajaba simplemente 3 más 1 tercio esto es igual a 3 3 por 3 son 9 más 3 por 3 da 1 por 1 1 me quedaría 10 tercios ¿qué sería el resultado final final de mi operación? miren el resultado de esta cosa horrible ha sido un simple 10 tercios por favor no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta recuerden puedo sumar y restar solo y solamente cuando haya términos semejantes si no hay términos semejantes no puedo hacer nada segundo puedo aplicar teoría de exponentes solo y solamente cuando las bases están multiplicando y dividiendo es decir si yo veo producto y división en las bases puedo aplicar teoría de exponentes no términos semejantes pero si en las bases hay sumas y restas puedo aplicar términos semejantes más no teoría de exponentes ¿sí me entienden? por favor ok verán eso anoten es muy muy importante están tomando apuntes la suma ¿no? no creo que se cansa de dormir y dicen entramos entramos a la clase ok veamos ¿alguien alguna pregunta más de este ejercicio o ya puedo borrar por favor? ¿todo bien? borro entonces sí ok veamos pregunta ¿qué operaciones están en las bases? multiplicación 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 por lo tanto ¿qué opciones tengo? aplicar las teorías de exponentes solo teoría de exponentes ir simplificando ir aplicando teoría de exponentes pregunta por favor cuando tengo signos de agrupación ¿cuál es el orden correcto para resolver signos de agrupación? de adentro paréntesis por ahí escuché bastante bien la definición ¿qué se hace? se empieza de adentro de adentro afuera de adentro hacia afuera buen trabajo dejar de lado eso de primero los paréntesis ¿y qué pasa si me dan solo paréntesis? ¿o qué tal si me dan en desorden? hay que tener en cuenta esto porque es muy típico el problema que suelen tener al momento de que debe resolver si ya se graban o se meten en la cabecita que debe empezar de adentro hacia afuera ya empezamos desde aquí por lo tanto empezamos con este MQ ¿le debo multiplicar por la M? ¿qué me dicen? sí no todavía no primero no se multiplica todo el exponente una pregunta acá por favor sí puede bases iguales o más exponentes ok ojo acá verán por eso verán verán les ruego suplico imploro la clase una vez que terminemos vuelve a saber ¿ya? algunos están acostados en la cama durmiendo necesito que estén concentrados 100% porque esto sí les sirve bastante verán que hay muchas consecuencias de lo que ustedes dicen y de aquí en adelante ya no quiero que se genere ya ojo con esta parte tengo la siguiente operación esos que saben asomar en el en el Facebook ahí que se ponen a discutir ¿cuánto me da de respuesta este resultado por favor? 13 tengo un 13 de respuesta 13 igual 13 13 13 13 profe ¿nadie tiene otra respuesta? 16 ¿qué me dicen? ¿nadie tiene otra respuesta? 13 ¿tengo otro 13? 13 13 por siempre 13 la respuesta correcta es el 13 ¿por qué no el 16? primero se resuelve la multiplicación correcto ¿cuál es? porque él no multiplica el 13 ¿cuál es la jerarquía de operaciones? ¿qué se resuelve primero? siempre multiplicación división suma y desplaza en realidad primero se resuelven potencias y raíces las dos están en el mismo orden jerárquico después de eso se resuelve multiplicaciones y divisiones y en el último nivel jerárquico están las sumas diversas por lo tanto cuando no hay signos de agrupación debo dar por prioridad el producto es decir en este caso primero debo multiplicar 5 por 2 son 10 y luego sumar con 3 que me da 13 esta respuesta está mal porque primero hicieron la suma y después hicieron el producto de tanto me parece que ya esta parte la dominan pero no la están aplicando el problema más grande de ustedes es que pueden con números pero con letras ya se asustan y es lo mismo pero ustedes no quieren extrapolar el conocimiento ahora ojo acá ¿qué pasa si yo tengo el siguiente resultado? digo tengo lo siguiente ¿cuánto sale el resultado de esto? uno dos uno 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 profe déjenme ver espérenme un ratito ahí ¿cuánto me da el resultado? uno dos ocho tercio me daría uno dos punto algo dos coma seis ocho seis ¿qué pasa cuando yo tengo dos operaciones jerárquicas al mismo tiempo? es decir ¿a quién le doy prioridad? ¿al producto o a la división? el producto el producto empieza por la izquierda ¿cuál es su nombre? correcto correcto hay ciertos conceptos que veo que están bastante bien cuando yo tengo operaciones de diferente nivel jerárquico utilizo primero esto después de esto después de esto pero cuando tengo operaciones del mismo orden jerárquico hago de izquierda a derecha es decir no necesariamente voy a empezar por el por no necesariamente voy a empezar por la división voy a empezar con la primera operación que me encuentre al lado izquierdo ¿entendido? ok vamos a ir ahora la pregunta que yo quería hacer aquí es ¿puedo multiplicar este m con este m cubo? ¿sí o no? no porque jerárquicamente la potencia es primero correcto si ustedes se dan cuenta antes de poder multiplicar tengo esta potencia de aquí este un medio les interrumpe es decir de aquí en adelante chicos dos multiplicado por tres elevado esto a la un medio ¿sí? yo no podría multiplicar este dos por este tres porque esta potencia bloquea ¿se acuerdan que esto ya les había explicado anteriormente? es lo mismo es decir ustedes aquí no pueden hacer absolutamente nada no pueden multiplicar esta m por esta m cubo por esta potencia que está estorbando ¿entendido? entonces ahora sí vamos acá primer paso voy a empezar m a la menos uno se multiplica a m ¿qué tengo entre estos dos por favor? mucha potencia mucha multiplicación ¿qué tengo que hacer ahí por favor? multiplicar multiplicar son exponentes multiplicar exponentes me queda m elevado a la ¿cuánto por favor? tres medios tres medios a la tres medios cierro esto elevado a la un quinto esto elevado a la menos cuatro ¿hasta ahí alguna pregunta de alguien por favor? no ok pregunta ¿puedo multiplicar este con este ahora sí? no todavía todavía ¿qué tengo que hacer primero? potencia la potencia ¿con quién? ya se puede con el un quinto si sí podemos multiplicar porque es otro paréntesis porque está dentro del corchete tomen en cuenta que estos dos están dentro del corchete es decir sí puedo no hace falta elevar a la potencia primero este de aquí no le puede multiplicar a la m ¿por qué? porque está en un quinto intermedio ¿se me entiende? en cambio como la m ya está directamente en contacto con el m en las tres medios ya lo puedo hacer y ojo pregunta si borro los paréntesis ¿pasa algo? no entonces dejémosle sin paréntesis ¿qué tengo aquí por favor? una suma de exponentes sería dos m a las tres medios dos m a las tres medios Dios mío a ver sería m a las tres medios un ratito un ratito ojo acá hablen nomás aunque me asusto pero me... no, no, no es producto se puede hacer suma de potencias primero mantengo la base y sumo los exponentes ¿cómo se les ocurre sumar si no hay suma? para el que me dijo dos m elevado a tres medios segundo suponiendo que tienen suma ¿pueden sumar esto? no no porque no son términos semejantes no porque no son términos semejantes es decir se quedaban bloqueados o sea ustedes están muy chistosos ven producto y suman ¿qué pasará cuando vean suma? ¿qué van a hacer? ok ¿qué tengo que hacer aquí? mantengo tengo multiplicación de potencias de la misma base mantengo base y sumo los exponentes sumo los exponentes sumo los exponentes elevado a la un quinto y todo esto elevado a la menos cuatro ¿sí? ¿cuánto es uno más tres medios? porque verán que aquí estaba el uno ¿no? cinco medios cinco medios voy a hacer la suma aparte no saco el mínimo como múltiplo dos dos para uno dos por uno dos más dos para dos da uno por tres tres esto es igual a cinco medios si tienen problemas en suma y resta de fracciones irán a repasar esto ya obviamente no puedo irme muy a la a la base porque ahí sí ya me tocó que enseñarles a sumar a pesar que básicamente el día jueves hicimos un repaso de suma pero ya estaríamos viéndonos muy atrás o recuerden que se hace más fácil cuando es la suma de un entero con una fracción se multiplica tres por un dos por uno dos más tres es tres medios que se mantiene el denominador entonces me quedaría m a la menos uno por m elevado a la cuánto a la cinco medios y todo esto elevado a la un quinto y cierro elevado a la menos cuatro pregunta pregunta ¿puedo multiplicar esta m ya con la m de aquí? no ahora sí multiplicamos por el producto sí puede no no se puede no porque no porque qué no porque hay una potencia ahí primero el un quinto nuevamente esta potencia bloquea el producto cuidado veo que todavía siguen cayendo en el mismo error no puedo multiplicar porque primero debo resolver la potencia tengo potencia de potencia ¿qué tengo que hacer con estos dos exponentes? multiplicar multiplicar en este caso puedo simplificar por lo que se está multiplicando y me quedaría ¿cuánto? m a la menos uno un medio m a la un medio un medio elevado a la menos cuatro pregunta ¿puedo multiplicar ahora sí estos dos o primero debo elevar? sí multiplico multiplico bueno ¿qué debo hacer los exponentes? un más ¿mantengo base? hay multiplicación de potencias de la misma base ¿mantengo base? sumo los exponentes sumo los exponentes así me quedan ¿no? pregunta ¿cuánto es menos uno más un medio? menos un medio menos un medio menos un medio perfecto y todo esto elevado a la menos cuatro ¿qué tengo que hacer entre los dos exponentes? multiplicar bien por menos da más mitad uno mitad dos ¿cuánto ha quedado de respuesta? m al cuadrado ese es el resultado no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta por favor ven copiando no quiero que vuelvan a cometer errores por favor estar atentos en la oficina créanme como vuelvo a repetir les ruego suplico imploro ¿sí? que revisen nuevamente estas tres clases que les di no les pido más algunos como digo asumo que están muy cómodos que vengan acostados la clase no es de esa la manera créanme que no es por ser malos pero si van a estar en esa manera mejor no ingresen y vean la grabación después si van a estar así a media tinta no les sirve de nada la clase necesito que estén concentraditos en esto tómenle en serio o sea yo sé que les estoy dando una clase gratis no creo que es mala la clase pero sáquenle provecho no porque sea gratis van a estar acostados viendo la clase o desayunando viendo la novela estén concentrados porque si les sirve nótese ojo solo quiero que ustedes noten no creo que hay una persona bueno no puedo obviamente chequear o censar a todos obviamente que no haya fallado en un solo criterio para resolver los ejercicios hasta este momento en algo alguien por lo menos se debió haber equivocado en alguna cosa que significa que si estaban con cierto vacío pero yo de aquí en adelante necesito que todo esto quede ya chévere chévere súper bien y con eso ya no van a cometer errores ¿sí? ¿alguna pregunta que tengan por favor? Profe ¿cómo se hacía la suma de fracciones? ¿tienes por favor me podría explicar? Primero hay que sacar mínimo como un múltiplo y después bueno la base es sacar mínimo como un múltiplo después del mínimo divides para cada denominador y multiplicas para cada numerador y haces la suma respectiva ¿sí? Eso sí les ruego revisar por su cuenta porque esto ya es la escuela de la escuelita entonces revísense algo simplemente solo recordar porque sumar fracciones de ley debe estar dominando por ustedes pero la base es mínimo como un múltiplo no se suma directo dije en la última parte de ese menos 4 quedaría menos 2 pero como ya lo hice directo ya ahí sí ya queda positivo ¿verdad? repíteme por favor en verdad que está menos 4 elevado a la menos 4 pero acá está elevado a la menos 1 medio menos por menos ajá por eso le digo o sea le hizo directo ¿verdad? para que le quede el 2 o o sea no siento haber hecho directo sino ¿cómo querías que le haga? o sea porque ahí está menos 4 entonces como le está simplificando supongo que quedaría menos 2 ¿ya ahí? y de ahí por menos 1 ya te queda el más 2 claro lo hice primero la multiplicación de signos menos por menos más o sea yo ya determiné primero el signo y les recomiendo siempre determinar primero el signo y después del valor del número si no a veces tienen la mala costumbre de sacar el valor numérico y se olvida la multiplicación de signos primerito multiplicación de signos menos por menos da más ya le puse el positivo y de ahí hice 1 por 2 ¿de acuerdo? ya ahí ya a ti Damaris ok voy borrando verán que no estoy haciendo nada nada del otro mundo les estoy sincero ¿saben qué? hay mucha gente que lastimosamente hace trampa en la nivelación y les afirmo y les juro que todo esto que les estoy dando no domina ¿y qué creen? en primer nivel no aguanta ¿sabían que según las cifras que yo he visto no son cifras oficiales pero más gente pierde en primer nivel que en nivelación? ¿qué les parece eso? ¿no debería ser al revés? ¿o creen que sí está bien eso? ya depende de cada debería ser al revés debería ser al revés ¿no? así tendría que ser porque se supone que ¿qué es lo doloroso? el cambio de la forma como trabaja el colegio a la forma como cambian las universidades eso se supone que les golpea a los estudiantes y por eso a veces pierde pero por lo tanto nivelación debería ser el primer nivel donde más gente pierda pero no es así lastimosamente hay mucha trampa hay muchos estudiantes haciendo trampas también hay muchos centros que se prestan para hacer trampas entonces a veces terminan pasando la nivelación con pura trampa y llegan a primer nivel sin tener nada en la cabeza y en primer nivel ya es otro cuenta básicamente es así ustedes necesito que entiendan esto se van a grabar mis palabras universidad es sinónimo de autoeducación sin importar con qué profesor sea profesor bueno sea profesor malo siempre va a haber una cuota de autoeducación por cuenta de ustedes es decir no van a esperar que les den todo servido no van a esperar que todito les den clases ustedes de ley deberán mínimo estudiar de la clase que les da el profesor si su profesor es bueno si y ampliar un poco más si su profesor es malo ahí si ya les toca estudiar toda la materia por su cuenta y necesito que entiendan esto sea como sea les va a tocar estudiar por su cuenta mucha gente en vez de ponerse a estudiar vive quejándose diciendo que no debería ser así y por eso es que terminan haciendo trampas llegan a primer nivel y en primer nivel les cortan la carrera y ojo lo más probable es que ustedes si todo va bien esperemos mejores si vaya en buen momento esto es probable que ustedes primer nivel si o si reciban presencial ya nivelación esperemos a ver cómo organizan lo más seguro es que sea en línea no se sabe si todavía somos sin profesores lo más probable es sin profesores pero no den por hecho tampoco como dije yo soy de las personas que espero y ya les devuelvan los profesores pero sin importar cómo vaya a ser la nivelación lo más probable es que ustedes ya tal vez primer nivel o ya lo empiecen presencial o por lo menos lo terminan presencial es decir ustedes ya tendrán que presentarse exámenes ya presencial es decir ya demostrarán que ustedes claro que en presencial también hacían tampa el que es tamposo es tamposo hay que ser sincero pero por lo menos se controla menos y pasa un poco más la persona que domina todo eso y esto es vital les puedo apostar firmar que si ustedes tienen amigos que ya están en primer nivel segundo nivel o que simplemente ustedes perdonan la nivelación y hay gente que pasó la nivelación hay gente que no sabe esto y ahorita en cálculo está llorando entonces aprovechen desde ahorita tomen en serio lo que estamos haciendo porque creo yo que si les estoy por lo menos dándole algo importante y tratándoles de ayudar tienen un minuto para darme viendo cuánto sale esto por favor repito trabajen necesito que trabajen ustedes de este un minuto cualquier duda que tengan me dicen que estoy por ustedes gracias 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 ¿cómo te va a ver termínate? me quedé trabada en una parte ¿y ahora qué hacen? a mí me salió dos A sale dos A a mí igual me salió dos A dos veces dos A tengo dos votos ya sale sí dos A pero ya vamos a hacer vayan terminando los demás por favor a mí me salió ocho A tengo dos A me salió a mí ¿cuánto? dos A creo que va ganando el dos A yo saqué ocho A tengo dos ocho A yo también saqué ocho A tengo tres ocho A vamos ocho A ok vamos a hacer una votación ok dos A dos A dos A dos A yo igual saqué dos A ah puedo crear ciertos encuestos aquí ah que chévere algún rato me pongo a jugar un poco más con el fin ok vamos acá por favor a ver primero tengo un producto ¿no? pero me toca ir tratando de descomponer vamos acá por favor todos estarán atentos ¿no? ¿qué hago con este menos de un tercio? multiplico distribuyo distribuyo le distribuyo verán que aquí tienen un producto entre el ocho y el a seis este es un paquetito este otro paquetito me quedaría ocho elevado a la menos de un tercio por A a la seis elevado a la menos de un tercio ojo no le puedo multiplicar directamente por ese seis no puedo simplificar porque tengo este ocho que le está estorbando si me hago entender tiene que haber un exponente una base para poder hacer la división y aquí tengo dos bases tengo el ocho y el a ¿sí me entiendes? por uno sobre pregunta ¿puedo ya simplificar este con este? ¿sí o no? sí porque una base sí porque son una base porque tengo una sola basecita y dos exponentes dos multiplico los exponentes miren el signo más por menos bueno copio la base más por menos menos y dos para dos le da uno me quedaría menos uno hasta aquí alguien que no me entienda por favor ok 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 ¿qué les parece si esto le convierta primero convirtiéndole a potencia positiva ¿les parece? me quedaría ¿cómo hago a este para que se haga potencia positiva por favor? dar la vuelta invierto invierto uno sobre invierte el uno con uno sobre ocho a un tercio a la un tercio a la un tercio verán que solo cambia de signo hay caray que solo cambia de signo el exponente no cambia de valor cuidado con decir que les queda uno y les queda tres en vez de un tercio un tercio mismo queda solo el signo cambia este baja y este menos un tercio sigue siendo un tercio solo con cambio de signo por aquí puedo multiplicar ¿no es cierto? aquí tengo mantengo base y multiplico exponente tercera uno tercera dos dos más por menos menos dos por uno sobre pregunta pregunta ganemos un poco de tiempo ¿cómo hago ¿cómo hago para que este se haga positivo? este exponente igual invertido invierto a la un raro si está abajo ¿qué tengo que hacerle? hace su recíproco le subo el numerador correcto el término correcto y la forma elegante de hablar es sacar su recíproco está muy bien para la persona que dijo sacar el recíproco hablando en términos así un poco más callejeros le doy la vuelta pero lo correcto hablando ya elegantemente sacando el recíproco y esto tendría el menos uno ¿sí? hasta aquí ¿alguien alguna pregunta? perfecto pregunta ¿tengo algún problema en hacer este producto? no porque son bases iguales multiplicación de potencias de la misma base ¿no tengo base? ¿cómo los exponentes? ¿cuántos menos dos más uno? menos uno menos uno correcto mantiene el signo del mayor revisarán la clase del día viernes y finalmente me quedaría esto convierto a raíz ¿cómo me queda convertido a raíz? raíz cúbica de ocho cúbica de ocho cúbica de ocho y todo esto dividido para digo todo esto elevado a la menos uno ¿qué hago para que este pan se haga positivo? no invierte le bajo ¿no? bueno te comento que no está bien utilizar el término invertir lo correcto es sacar el recíproco es que lo que pasa es que necesito que ustedes comprendan que sacar la inversa es sacar la función inversa de la función que no sé si alguno de ustedes se acuerda eso es sacar inversa lo que estamos haciendo es solo sacando el recíproco entonces le bajamos de lo que está arriba le bajo a la uno todo elevado a la menos uno sí ¿y cuánto es la raíz cúbica de ocho? dos 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 da ¿qué hago para que este exponente se haga positivo? su recíproco su recíproco dos da la respuesta dos da está bien la respuesta ¿por qué le salió ocho? ¿no le distribuyeron este un tercio con el ocho me parece? sí ese fue el error pero ya aprendemos del error aquí no ojo conmigo no es importante que si es que se equivocan se equivoquen pero aprendan del error yo no les bajo puntos no porque no quiera el problema es que no puedo pero de ahí ojo errores como estos en un examen o errores como estos en una clase con profesor ya profesor de universidad les puede costar el chistecito así que si es que se van a equivocar es aquí pero más que todo aprendan del error ok alguna duda más que tengan de esto por favor lo demás todo claro ok dicen puede repetir porfa lo ultimito desde qué parte desde esto que está de verde a la o menos uno sobre raíz cúbica de ocho ok lo único que hicimos como este está con signo negativo le bajé para hacerle positivo queda elevado a la uno a la uno es da por lo tanto no hacía falta poner el uno pero bueno con todo le puse finalmente raíz cúbica de ocho es dos este se queda abajo ¿por qué? porque ni sabe nada del signo negativo este menos le afecta solo a la a por lo tanto solo la a se va abajo ¿sí? el dos se queda donde está que es de una parte inferior misma gracias el uno me queda arriba para no dejarle porque no puedo dejar nada sin nada arriba y finalmente como este menos afecta a los dos en realidad lo que yo hice es sacar los recíprocos de ambos este sube este baja dos a sobre uno pero el dos a sobre uno no tiene sentido sino simplemente dos a ¿entendido por favor? ¿sí? ok ¿cómo se llama tu gatito Verónica? pitch ya le veo que está corriendo por ahí atrás la mierda dije en la casa ojo acá por favor este va de deber ¿sí? me dan viendo cuánto sale ¿sí? simplemente me dan viendo cuánto sale ya quiero que derrumpan todas esas raíces no está tan difícil ¿saben qué? les cuento no sé si ustedes sepan hace un año y medio sí año y medio la universidad no un poquito más a lo mejor unos dos años a lo mejor bueno tendría que revisar bien los fechos pero más o menos hace unos dos años la ESPE tomaba examen de ingreso aparte del examen del ¿cómo se llama? del del Cenecir es decir ustedes recibían cupo en el Cenecir después de eso tomaban otra prueba para que ustedes puedan acceder a nivelación y ejercicios como estos bueno esto está simple pero ejercicios un poco más complejos que este sabían estar en el examen de ingreso si era medio fuerte antes de entrar a la ESPE eliminaron el examen de ingreso y ahora solo entran con el examen del Cenecir antes era incluso 60-40 60% el examen de la ESPE 40% el examen de la nota del Cero de Chile promediaban sacaban una nota y las mejores notas entraban a nivelación de los otros a regresar al Cenecir interesante ¿no? ha bajado un poquito esa parte de ahí pero hay que meterle ganas es decir lo que quería indicar es más que todo es que esto es algo importante que ustedes deben dominar ¿alguna pregunta que tengan por favor? ¿qué les parece a las clases? ¿me van entendiendo? ¿si les está sirviendo? ¿no? Sí, Inge Sí, muy buenas Sí, Inge todo claro Sí, profe ¿alguna sugerencia tal vez? Sí, profe todo claro Ok entonces ¿qué vemos hasta ahí? porfa igual por ahí tienen algún grupo que sea de estudiantes tratarán de recomendar las clases para también tratarles de liberar a la mayoría ¿ya? para que también saquen provecho sino que a veces se inscriben a la clase y nunca entran espero que sea por trabajo o alguna cosa a veces no les entiendo a los chicos se les da gratis la clase y aún así no toman pero fuera que se les ofreciaron darles haciendo el examen ahí si pagan 20, 30, 40 dólares en vez de hacer tampas mejor aprendan que es lo principal díganme ¿alguien me va a decir algo? ¿no? ok y chicos simplemente agradecerles por su presencia meterles muchas muchas ganas en todo lo que viene por favor revisar lo que hicimos hacer el deber y conmigo nos vemos el día miércoles mañana si tienen clase pero con la otra Inge no conmigo mañana clases normales de 8 y media pero conmigo nos vemos el día miércoles ¿ya? ¿alguna pregunta final por favor? no no chicos un gusto trabajar con ustedes nos vemos chau chau pasen bonito gracias gracias gracias